Toca es obstetra, obstetra, ya. Té, teta, reta, reto, retas, retos, tetas, beta, bate, bato, bates. Resta, resto, abre, abro, abres. Bota, botas, torta, tortas, brota, brotas, basto, zeta, trate, tratos, trato, bar. Arte, artes. ¿Dante? ¿Sabés qué? No. ¿No? 30 buenas, ninguna mala, Dante. 30 buenas. La hermana se puede estar preparando para darle de nuevo. La hermana Lucrecia que participó hace unos años acá mismo, que llegó lejos. Marianela, la palabra que te toca es lamentos, lamentos.